Para la Universidad Nacional de Entre Ríos es un honor muy grande poder ser la sede del decimoprimer Congreso Nacional de Ciencia Política que la Sociedad Argentina de Análisis Político organiza cada dos años y que en esta ocasión va a tener lugar en Paraná. En plenas vacaciones de invierno porque solo de esa manera podíamos disponer de todas estas instalaciones para albergar a no solamente académicos de los más representativos de nuestro país viene mucha gente de afuera a estos congresos, ya invitados de Italia, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, bueno obviamente de Brasil, Uruguay, Chile que han confirmado su presencia para este congreso que va a tener lugar entre el 17 y el 20 de julio del 2013 va a coincidir además con el aniversario de la fundación de la ciudad con lo cual tendremos allí más los 40 años de la Universidad de Entre Ríos tenemos allí varios motivos para celebrar. Esperamos en torno a los 2.000 participantes, la ciencia política se reúne cada dos años en un congreso nacional que es el máximo evento en el campo disciplinar y bueno, tendremos ese honor en 2013.